Nos reunimos a los pies del Crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo del 2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla contemplamos no sólo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos decenios. Ver a Cristo así, mutilado, herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro. Y con él nos mira y nos ama. Cristo roto y amputado. Para nosotros es más Cristo aún, porque nos muestra una vez más que él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra. Que allá donde haya odio y resentimiento pongamos amor y misericordia. Y todas estas intenciones, los testimonios escuchados, las cosas que cada uno de ustedes sabe en su corazón, son historias de décadas, de dolor y sufrimiento, las quiero poner ante la imagen del crucificado, el Cristo negro de Bojayá. Que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies, te han arrancado a tus hijos, que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad, palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consalar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. 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 Amén.